Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes que nos acompañan en el Chajarit de la mañana. Buenos días a aquellos que ya están con nosotros en el Chajarit de la mañana, en esta preciosa hora, en este día. En cualquier parte que nos escuchen, que nos acompañen, damos gracias al Todopoderoso, antes que nada, por este día que nos regala este momento de oración del Chajarit de la mañana. Estamos aquí para hacer la oración en el Chajarit de la mañana, dándole gracias al Todopoderoso, a darle gracias por cada una de sus bendiciones, sus maravillas y la oportunidad que nos da de estar aquí. Si queremos leer una porción de la palabra, queremos leer en el libro de 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, en el Brijadacha, en el nuevo pacto. Amén. 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 Capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es tiempo aceptable, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos encomendamos en todo como ministro de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longitud, en bondad, en el espíritu, en el Ruach HaKodesh, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Elohim. Con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por ahora y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como muribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como hijos hablo, ensanchados también vosotros, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, masía con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Eterno, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Eterno, el Todopoderoso. Amén. Amén. Estamos leyendo en capítulo 6 del libro de Corintios, que la palabra del Eterno es clara, menos insta a apartarnos, a ser kadosh, a ser unos hombres y mujeres kadosh, amén, limpios, a no andar con el inmundo. No hay nada, no hay como unir lo santo y lo inmundo, lo profano, lo limpio y lo sucio, ni la luz con las tinieblas. Así que, eso es lo que nos dice Amén en este capítulo 6, de versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 7. Gracias le damos al Todopoderoso por este momento, gracias por estar con nosotros, saludos a cada uno que nos ven, cada uno de ustedes, saludos al Pastor Roberto, saludos allá hasta Colombia, en México, los hermanos que están con nosotros en el Chajarit de la mañana. Estamos aquí de lunes a viernes a esta misma hora, gracias por estar con nosotros. Así que vamos a hacer el Shema, vamos a entonar el Shema y vamos a entrar en el Chajarit de la mañana. Nos dirigimos hacia el este, a la Tierra Santa, a la Tierra del Kadosh, del Eterno, al Todopoderoso y entonamos el Shema. Ponemos nuestra mano derecha en señal de reverencia al Eterno. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echan, Baruch, Shekevó, Malchutu, Leolá, Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Abba, te damos gracias en esta preciosa mañana, gracias por estar con nosotros, Abba, el Rúa Jacobés que nos acompaña, el Todopoderoso que está siempre con nosotros, delante de nosotros, como dijo Moshe, Abba, si tú no vas, nosotros no vamos, Padre. Estamos aquí, Abba, agradecidos por un día más, una mañana hermosa, una mañana que tú nos regalas de vida, de respirar, Abba, Cados, bendito eres tú, eterno. Así como nuestro padre Abraham hacía tefilá de oración todas las mañanas, como lo dice Bereshí 19, 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahweh. Así nosotros queremos subir nosotros en esta mañana, adorarte y glorificarte, darte gracias, Abba, Cados, por todas tus bendiciones, tus bondades, tu misericordia y tu grande amor por nosotros, Abba. Te agradecemos, Rey viviente y eterno, en el nombre poderoso de Yeshua, que nos has devuelto el alma con misericordia, inmensa es tu fidelidad. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que ha creado al ser humano con sabiduría y ha formado en su cuerpo orificios y cadavidades. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que otorga inteligencia a la razón para distinguir entre el día y la noche. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que abre los ojos de los ciegos. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que viste a los desnudos. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que extiende la tierra sobre las aguas. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que no nos hizo esclavos, nos has hecho libres, Abba. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que quita los lazos del sueño de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que merece los ojos y la somovolencia de nuestros párpados. Bendito eres tú, eterno, mi Elohim, y elogín de nuestros padres, que nos habitudes a tu cadosh, Torah, y nos añeras a tus mandamientos. No nos dejes caer en el pecado, en la iniquidad, en este día. No nos dejes caer en este día, en la tentación o en el menosprecio, Abba. Aléjanos de la mala inclinación Haz que nos apeguemos a la buena inclinación Y subyuga nuestras inclinaciones naturales Para que te sirvan, abacador Otórganos hoy y todos los días Gracia, bondad, misericordia Delante tus ojos Y en todos los ojos de aquellos Que nos vean Y conceden a tus bonévolas Bendito eres tú, eterno Que otorga misericordia y benevolencia A su pueblo Israel Bendito eres tú, eterno Elohim Nuestro, soberano del universo Que nos ha santificado con sus mandamientos Y nos ha ordenado con el respecto Al estudio de la Kadosh Torah Por favor, eterno Elohim nuestro Haz que las palabras de tu Torah Sean gratas a nuestra boca Y en la boca de todo tu pueblo Israel Que tanto nosotros como nuestros descendientes Así como los descendientes de nuestros descendientes Y los descendientes de tu pueblo Israel Seamos todos conocedores de tu nombre Y estudiosos de tu Kadosh Torah A las de ella misma Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro Soberano del universo Que nos enseñas tu Kadosh Torah Y se la enseñas a tu pueblo Israel Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro Soberano del universo Que nos ha escogido entre todas las naciones Y nos ha otorgado su Kadosh Torah Bendito eres tú, eterno Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro Soberano del universo Que nos ha enviado nuestro Redentor Redentor de Israel A nuestro Yeshua Hamashia Gracias Abba Kadosh Porque tú eres maravilloso Gracias porque Nuestro Yeshua Hamashia Dio la vida por nosotros en aquel madero Y ahora vive y reina para siempre Te damos honra y gloria Abba Kadosh En el nombre poderoso de Yeshua Gracias por este momento Que nos concede de estar aquí Delante de ti Padre En el nombre poderoso de Yeshua Hamashia Venimos orando también Por cada matrimonio Orando por cada familia De Israel Casa Integral Abba En las naciones Donde quiera que se encuentren Padre Sabemos que somos un Ejad Somos un pueblo Un pueblo tuyo Abba Pedimos Abba Kadosh Que tú nos llenes de sabiduría Nos llenes de tu ruga Nos llenes de tu shalom Abba Donde quiera que estén nuestros hermanos Sabemos que la redención está cerca Abba Ayúdanos a estar juntos en clamor Ayúdanos a estar juntos Unánimes Padre Como tu pueblo Pedimos Abba Por aquellos que están pasando Una tribulación Enfermedad Por aquellos que están pasando Tribulación Abba Como persecución Que seas tú con ellos Abba Kadosh En el nombre de Yeshua Te pedimos Abba Que seas tú consuelo con ellos Trayendo tu shalom A cada uno de su corazón Padre Oramos por los enfermos Abba En el nombre de Yeshua Pedimos sanidad por ellos Abba Padre amado Donde quiera que estén ellos Abba Por cada familia En cualquier parte En México En Colombia En Ecuador En Argentina Venezuela En Chile Donde quiera Padre En Europa Aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Abba Kadosh Pedimos por cada familia Abba Bendito Rey Ayán Ash Por Padre En Chervio Aquí en Rojil Padre Pedimos que seas tú eterno Con cada familia En el nombre poderoso De Yeshua Amashia Gracias te damos Por nuestros hijos Por nuestros jóvenes Adolescentes Que seas tú protegiéndolos Y una cobertura sobre ellos Ahí en donde están En esos colegios Abba Que tú los guardes Y los protejas Que sean ellos la luz Ahí en esas escuelas En esos colegios Allá con los maestros Con sus compañeros Abba Que les des fuerza Y los guardes Poderosos Rey Protege cada varón Kadosh Protege a cada varón Eterno Cada dama Esforzada Eterno Protege Y le dale fuerzas Abba Como esa dama Como esa madre Que es Como esa esposa Como esa sierva Tuya Padre También a cada varón Aquel que ya se dirige A su trabajo Que seas tú Aguardándolo Aquel que ya está En un trabajo Aquel que va rumbo A su trabajo Padre Protégelos Padre Guarda nuestra salida Y nuestra entrada Este ahora Y para siempre Gracias Abba Por este día Gracias Porque tú eres maravilloso Protege Nuestros pastores Guarda a los padres De toda enfermedad Protégelos De todo ataque Y artimaña Del enemigo En el nombre de Yeshua Amashia Que hay un vallado Sobre ellos Padre Guardando su hogar Abba Kadosh En el nombre de Yeshua Sus finanzas Su salud Padre Gracias te damos Gracias Abba En este precioso momento En el nombre de Yeshua Amén 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 Hermanos Gracias por estar Con nosotros En el Chajarit De la mañana Damos por concluido El día de hoy Damos gracias Al Todopoderoso Y le pedimos Que les guarde Que les acompañe En este día En todo lo que Emprendamos Todo lo que hagamos Que lo hagamos En el nombre de Yeshua Como para Él Como para honrarlo a Él Que todo lo que hagamos Sea para honra y gloria De nuestro Eterno Y sigamos adelante Sigamos luchando Que nuestra redención Está cerca Así que Orándonos por otros Y cuidándonos Unos a otros Amén Les deseo Que tengan un buen día Será hasta la próxima Estamos aquí De lunes a viernes Como ya saben A la misma hora Y nos vemos La próxima vez Así que Les acompaño El Eterno Shalom hermanos A cada uno Y gracias Por acompañarnos Hasta la próxima El Eterno